Seis son los niños quienes tienen la ilusión de que su sueño sea cumplido. Desde conocer la selección colombiana de fútbol hasta ser doctora, son los anhelos por los que nace la carrera Hoy por Ti. Este año tenemos seis sueños muy bonitos, uno de ellos es conocer la selección Colombia, otro quiere ser doctor, otro quiere ser enfermero, otro quiere conocer a Nicky Jam. Son diferentes sueños que nos invitan a movernos por esta causa. En un recorrido de 5 kilómetros y 18 obstáculos urbanos, se correrá contra el reloj. Esa es la séptima versión de Hoy por Ti, quienes cada año escogen a un grupo de niños con enfermedades en etapa terminal para cumplirles un sueño. Este año queremos hacerlo una aventura urbana, que se encuentren en los 18 obstáculos, cosas que ven normalmente en la calle, pero que se conviertan en un obstáculo para hacer estos 5 kilómetros, que sea lo difícil, lo complejo y lo divertido. Entonces se van a pasar por canecas, llantas, túneles, diferentes obstáculos que va a ser más divertida la carrera. El próximo domingo 31 de mayo, en los alrededores del Parque Comercial El Tesoro, será el escenario para correr por los anhelos de los niños.